Buenas tardes. En este módulo 3 sobre el análisis de la gestión del riesgo en la adaptación, es importante considerar todas las estrategias que desarrollan las comunidades a partir de la identificación de la gestión del riesgo y las posibles acciones que generan transformación y adaptación frente al cambio climático. Debemos señalar que en el contexto colombiano la gestión del riesgo de adaptación al cambio climático se ha reglamentado y ha generado acciones desde el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Esta propuesta del Plan de Adaptación al Cambio Climático considera en el territorio nacional todas las situaciones de emergencia y establece una serie de alineamientos a través de los cuales las poblaciones en los distintos territorios a nivel nacional reconocen y generan estrategias para reducir la vulnerabilidad frente a las situaciones de emergencia presentes en el territorio. Si nosotros queremos establecer un análisis de la gestión del riesgo argumentada o que desarrolla medidas de adaptación al cambio climático es necesario que fomentemos actividades que disminuyen los impactos asociados a la transformación y deterioro de los sistemas ecológicos. Cuando hablamos de esos sistemas ecológicos necesariamente tenemos que vincular la planificación y sobre todo el enfoque del ordenamiento territorial en Colombia se han diseñado una serie de instrumentos de planeación que requieren e identifican en el territorio las áreas de manejo y de gestión a través de los cuales se desarrolla y se utiliza los distintos tipos de suelo. El ordenamiento territorial nos provee esos instrumentos de planificación territorial pero estos instrumentos tienen que ver a su vez con la cantidad de habitantes en una extensión de territorio. Vamos a identificar entonces el plan de ordenamiento territorial que se lleva a cabo en los municipios con poblaciones superiores a 100.000 habitantes, el plan básico de ordenamiento territorial que se elabora y se adapta de acuerdo a las autoridades municipales en cascos urbanos donde encontramos entre 3.000 y 100.000 habitantes y el esquema de ordenamiento territorial que se desarrolla desde las autoridades de los municipios y se lleva a cabo donde hay poblaciones inferiores a 3.000 habitantes. Esta clasificación está determinada de acuerdo a la ley 388 de 1997. Como les decía hace un momento, el ordenamiento territorial establece la organización del suelo rural y urbano en los municipios. Incluye las áreas de patrimonio natural, las áreas de patrimonio urbanístico y arquitectónico, los escenarios de amenaza y de riesgo, asimismo la clasificación de suelo dependiendo la ubicación y explotación y manejo del mismo.